Hola a todos y bienvenidos a su canal Periódico Viral Hoy te traemos una posible crisis matrimonial Jackie Bracamontes confiesa que dejó a su esposo y deja impactados a todos Así es, una noticia titular es que te traemos el día de hoy Mientras tanto, si eres nuevo en el canal te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones Para que los videos más importantes sobre la farándula siempre te estén llegando La actriz y modelo mexicana Jackie Bracamontes decidió dejar a su esposa en medio de fuertes rumores de supuestos problemas entre ellos Pero para terminar con los chismes, decidió de una vez por todas explicar los motivos que tuvo para abandonarlo Fue por medio de una entrevista que dio a los medios de comunicación que la famosa ex Miss México 2000 De una manera alegre y contenta, puso en alto los rumores que se dicen de una supuesta crisis en su matrimonio De manera categórica y muy educada, la también actriz mexicana respondió a las preguntas de los reporteros y reporteras Que se le acercaron buscando una respuesta a las incórnicas surgidas en el mundo del espectáculo La entrevista se da en medio de las salas de abordar en el aeropuerto Justo cuando la actriz se dirigía a Miami para estar presente en el famoso programa de la voz de Estados Unidos El material puede verse ya en algunas páginas de internet y como la de Eden durante su oficial en Facebook En la primera parte de la entrevista le preguntan cómo está a lo que ella responde que muy bien Y luego desea un feliz 2020 Entre risas y saludos comienzan las preguntas Tras comentarle que ya han visto también a Alejandra Guzmán, coach en el aeropuerto La conductora del famoso programa lució sonriente y alegre en todo momento Muy contenta con la voz Ya hicimos la primera parte, ahorita la parte de batallas Entonces contenta de que mi Ale estaba muy bien porque ya estaba yo preocupada por ella Que bueno que está bien, también contenta de empezar el año trabajando Difícil dejar a mi familia Esa es la parte siempre complicada pero ni modo, es parte de Ya estoy al 100, ya viste que el DOV hasta los 6 meses todavía no Pero me siento muy bien y eso ayuda Eso siempre lo he tenido piernón loco Fue entonces que le preguntaron sobre los cambios que ha visto luego de la cirugía al verse al espejo No pues, de entrada me tocó la panza y tengo abdomen Antes era hoyo, no tenía nada Ya sabes, era aguado ahí horrible Entonces sí, que ya todo en su lugar es muy bonito A la pregunta de si Martín, esposo, es el que siempre la ha apoyado y que se queda con las niñas La actriz y modelo asintió con la cabeza y respondió de manera alegre, seguro y firme Sí, la verdad sí, fue muy difícil despedirme de él, despedirme de mis hijas por supuesto Pero pues yo me voy tranquila porque sé que él está allí Fue así como reveló lo que le dejó Pero con sus hijas solo para cumplir con sus propósitos de trabajo Él es el mejor papá, está al pendiente de las hijas Trata de llegar temprano a su oficina para estar con ellas Yo soy la que hago la tarea con ellas y todo Pero pues ahora le va a tocar a Martín Fuentes Y las niñas felices, que bueno que no está mi mamá Pero sé que está mi papá y a eso a ellas le da mucha paz ¿Qué te pareció esta noticia en Periódico Viral? Comenta con nosotros Dale me gusta, suscríbete ya Activa la campana de notificaciones para que estés enterado de las noticias más importantes del espectáculo Nos vemos en otra oportunidad ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya!